TECIPIÓN ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no has venido? Seguro ya quieres discutir ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué has cambiado? Seguro ya piensas terminar Escúchame lo que voy a decir Escúchame, no te voy a mentir Escucharé lo que vas a decir Y te escucharé, no vayas a mentir Escucharé lo que vas a decir Seguro ya quieres discutir No me has entendido, ni yo te he comprendido Entonces nos queda terminar Escúchame lo que voy a decir Escúchame, no te voy a mentir Escucharé lo que vas a decir Y te escucharé, no vayas a mentir Desilusión Escúchame lo que voy a decir Escúchame, no te voy a mentir Escucharé lo que vas a decir Y te escucharé, no vayas a mentir Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Cumbiando el Mundo Gracias por ver el video.